El pasado domingo se llevó a cabo cuasimodo con el club de huasos copiegos de Plasilla y el club de huasos rodelillo ex Pedro Navarrete, quienes comenzaron la jornada con el recorrido por toda la localidad llevando la comunión a los ancianos y enfermos en sus casas. Esta tradición es considerada una expresión de religiosidad popular, característica de la zona central de Chile. Desde sus orígenes, en la época de la colonia, se celebra el domingo siguiente a la Pascua de Resurrección. El nombre de cuasimodo tiene su origen en el texto latino de Antífona, introductoria del domingo después de Pascua de Resurrección. Cuasimodo, genitis, infantes, como niños recién nacidos, tomada de la primera carta del apóstol de San Pedro. La tradición campesina de correr a Cristo, los cuasimodistas corren al lado de la carroza que lleva al sacerdote en el Santísimo Sacramento. Se remonta a la época de la colonia, cuando el sacerdote llevaba la comunión a los enfermos y ancianos que no podían cumplir con el deber de comulgar, al menos una vez al año, y de modo especial en Pascua de Resurrección, como fue recomendado por el Concilio de Trento, a raíz de los reiterados asaltos a los religiosos que llevaban las hostias en cálices y copones. Los sacerdotes se hicieron acompañar por huasos a caballos. La jornada culminó con actividades de tiradura en riendas, la silla musical en categoría infantil y adulto, la competencia del mejor jinete montada, donde el triunfador fue Francisco Basualto, en la mejor collera adornada, y los ganadores fueron del club de huasos de Rodelillo, y para culminar se premió la categoría jineta al vuelo, y así dieron por término a una extensa jornada en la cancha de Martínez Cruz en Placillo Oriente. Esta actividad se llevó a cabo con el apoyo de la Delegación Municipal Placilla de Peñuela.